¡Tribuna con las palmas arriba! ¡Lleva! ¡Dale, dale! ¡Y esto dice, dice, dice! ¡Cumbia Peposa! Para todos los cantantes de los Andes como siempre Tridente, arreglo para vos Y esto lo canta el Pepo y lo canta el Pansy ¡Esto dice! ¡Dale, dale, dale! Voy acá en el baile Todos los villeros ¡Y dice! ¡Vamos a crear! ¡Vamos! ¡Súper queriendo! ¡Sí! No nos importa nada Y arrancamos caravana ¡Y encima pistón! ¡Y dice! ¡Y lleva! Hoy no está el sanzado ¡No lo! Está la parrilla llena ¡Y ya! ¡Arrancamos! ¡Vamos! ¡Se pinta fiesta! ¡Sí, sí! ¡Cumbia todo! ¡Vamos! ¡Y siempre vamos a cantar! ¡Y dice! ¡La gente! ¡Eso! ¡Va y más arriba! ¡Dale! ¡Y lleva! ¡Dale, machín! ¡Y eso dice! ¡Cumbia Peposa! Para la gente de Rey Producciones ¡Escérate como siempre! Para Aguito González Flecha ¡Para el chancha, papá! ¡Toda la tribuna con las palmas arriba! ¡Y esto es lo nuevo del Pepo! ¡Y dice! ¡De guachín ya eras así, papá! ¡Cumbia Peposa! ¡Para todos los guachines y guachinas Que por cosas de la vida Tienen que salir a hacer cosas que no dan, loco ¡Dice! ¡Bonas y te regediendo! ¡Nunca pudiste cambiar! ¡Qué! ¡De la cuna ya heredaste! ¡El oficio de ganar! ¡Pichino! ¡En la noche te criaste! ¡Po! ¡La luna te acompañó! ¡Gief! ¡Tantas noches de locura! ¡Muchas giras y descontrol! Todos los guachines con las palmas arriba y arriba Y dice Ya que te guachines para más de mano Que como vos ya no hay en ningún lado Siempre por la vida anduviste jugado Los pibes te decíamos, televisión robado Porque ya venía sin control Hasta que la gorra te bajó ¡Saludos para Hugo! Todos los pepos son con las palmas arriba y dice ¡El pepo! ¡Vamos el pepo! ¡Cumbia Peposa! Con esa caminata no precisas bailar ¡Tú mueves esa cola de aquí para allá! ¡No muevas esa cuna que yo me pongo gente! ¡No muevas esa cuna que despertas en él! ¡Eva! Y las palmas, los pibes y las calmas, las pibas ¡Dale, dale! ¡Cumbia Peposa! Con esa caminata no precisas bailar ¡Tú mueves esa cuna que despertas en él!